¿Te gustaría conocer sobre nanotecnología? Por primera vez llega al Chaco Semana Nano. Del 28 de agosto al 1 de septiembre, la Fundación Argentina de Nanotecnología brindará talleres, charlas y actividades en Resistencia y Sáenz Peña. Vas a poder participar de experimentos, conocer las novedades, aplicaciones y el potencial que tiene esta tecnología. Busca más información en ictip.chaco.gov.ar barra Semana Nano. Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación Chaco, gobierno de todos.